¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la TCTV. Hoy nos acompaña Leslie Weinstein. Ella es diseñadora gráfica y maestra de Ikebana. ¿Qué tal, Leslie? Muy bien, muchísimas gracias por pensar en mí e invitarme a formar parte del proyecto. Claro, nosotros deseando que nos enseñes todo esto que nos has traído y que nos expliques qué es Ikebana exactamente. Bueno, Ikebana viene del término Ikeru Ibana, que es flor viviente. Y esto no es porque las flores no tengan ya de por sí una vida, sino porque les damos una nueva vida en nuestras creaciones. Aportamos lo que sentimos y lo interpretamos. ¿Y cómo fue esta relación con el Ikebana? ¿Cómo surgió? Bueno, yo llevo aquí ya más de 30 años y cuando llevaba hace ya más de 25 años de esto, a mi hija mayor, bueno, en realidad ya tenía mis dos hijas, la mayor y la del medio, al colegio, vi un cartel que anunciaba una exposición de Ikebana en el Jardín Botánico de Madrid. Y en realidad me quedé en tal estado de contemplación con el cartel que la persona que lo había colgado me vio y se acercó y me dijo, tú tienes que venir a la exposición. Y en ese momento estaba yo muy ocupada con mis proyectos de diseño gráfico, diseñaba revistas, catálogos de arte. Sigo en realidad también practicando el diseño gráfico. Y el Ikebana además me ha aportado mucho. Es que uno se alimenta del otro. Y fue así, en realidad, comencé, fui a la exposición y de ahí me enganché a clases que en ese momento daba la Asociación Internacional de Ikebana aquí en Madrid. Y ahí conocí a mi maestra, Yoshiko Yachida, que me formó como maestra de la escuela Sogetsu, porque hay muchas escuelas de Ikebana. Qué interesante. Bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso de aprendizaje? Me imagino que habrá tenido como ciertos pasos o ciertos procesos. Sí, efectivamente. Hay unos libros que conseguimos de la escuela Sogetsu en Japón. Yo soy miembro del Sogetsu Teacher Association en Japón. O sea, que estoy certificada para formar también a su vez a otros maestros. Y entonces, como maestra, puedo yo pedir los libros. Y se sigue un currículum que empieza por arreglos de estilo básico. Es decir, esto, digamos, una vez leí y me encantó la definición, es una mezcla de matemáticas y poesía. Porque se comienzan con estos arreglos donde están las tres líneas principales que simbolizan el cielo, el hombre y la tierra. De tal forma que nuestro arreglo enseña la armonía universal y la sincronía que tiene que haber entre cada uno de esos elementos. Entonces, nosotros somos parte de un todo y como parte de ese todo tenemos que hacer también, poner de nuestra parte para que todo funcione. Entonces, en verdad, el Ikebana para mí es una filosofía de vida. Sobre todo, a mí lo que me ha aportado, además de tener... Tus momentos, ¿no? De... como de meditación, ¿no? Me imagino que te metes como en tu universo y creas un arreglo. Eso es. Entonces, aparte, digamos, de esos momentos maravillosos, porque lo que te hace es pausar en esta vida tan ajetreada que llevamos hoy en día, en que todo es correr de aquí para allá sin parar, es detenernos, tranquilizarnos, hacernos un espacio y estar totalmente inmersos, como dices tú, en este universo. Y, bueno, ¿qué elementos destacarías de el Ikebana? Porque me imagino que habrá que tener un balance, un cierto equilibrio en los elementos que componen tu arreglo. Así es. Estos arreglos que te explicaba de estilo básico, hay ocho variaciones y donde van variando las posiciones de estas ramas principales. Y, entonces, lo que aprendemos es de que siempre nuestros arreglos son asimétricos. Si algo se trata de evitar siempre es la simetría, porque equilibrio en una composición simétrica siempre lo hay. Uno y uno, o dos y dos, y es todo tal cual, ¿no? Pero aquí justamente el espacio vacío, el ma, es ese concepto que no tenemos en Occidente y que es esta pausa, ¿no? Entre los sonidos o estos detenimientos, este espacio negativo, digamos, que refuerza al espacio que sí está ocupado. Entonces, la simetría es uno, el espacio vacío es otro, aprendemos ángulos y proporciones con nuestro recipiente, ya sea de nagueire o de moribana. Porque se comienzan con arreglos de estilo bajo, que son los arreglos de moribana, en donde vemos el agua y en donde siempre utilizamos un kensan. Y, luego, se aprenden los arreglos en recipientes altos, que son los arreglos de nagueire. Y, en los arreglos de nagueire, nunca se utiliza kensan. Entonces, se aprenden distintos tipos de sugestiones para que las flores se mantengan en los ángulos que las queremos. Sí, bueno, es lo que estamos viendo un poquito en esta imagen, ¿no? Justo un arreglo bajo. Exacto. Este, por ejemplo, es el primer arreglo con el que se comienza a aprender el Ikebana y es el arreglo vertical básico. Y, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el Shin, que tiene 15 grados, por el ángulo de la foto, aquí el ángulo de 15 grados tal vez no se aprecia muy bien, porque 0 grados vendría a ser totalmente la vertical, la perpendicular a la mesa. Nuestro Zoe, que tiene 45 grados y que es 3 cuartos la medida del Shin, que nuevamente aquí parece la mitad por el ángulo, ¿no? Pero, bueno, que es 3 cuartos esta medida y el Jikae, que es 3 cuartos o mitad del Zoe y que tiene una inclinación hacia el hombro derecho de 75 grados. Entonces, estas ramas, estas dos ramas, tenemos que sentir como que nos abrazan y tiene que tener la anchura de nuestros hombros. Entonces, bueno, hay conceptos, digamos, importantes en los que nos tenemos que enfocar cuando hacemos un arreglo de Ikebana, que son línea, masa y color. Entonces, esta, digamos, toda esta teoría que aprendemos con el Ikebana, aporta a cualquiera, en cualquier campo que esté, o sea, un interiorista o una diseñadora de modas o en el campo que te apliques, o sea, los conceptos de línea, masa y color y de espacios vacíos y de proporciones, todo esto son cosas que te aportan, hagas lo que hagas. Sí, sobre todo a los campos creativos, ¿no? Que al final es como la composición que creas en tu mente. Así es. Muy interesante. Sí, eso pasamos. Y este nuevamente es un arreglo de estilo básico vertical, pero con otros materiales. Entonces, es muy interesante ver cómo, a pesar que tiene exactamente la misma estructura, varía totalmente por las características del material que utilizas. Aquí, por ejemplo, el sálix, que están totalmente desnudas las ramas. Sí. Y eso es lo lindo también, ¿no? O sea, en el Ikebana. Y eso es otra cosa que a mí me ha aportado, ¿no? El vivir el momento presente. Porque al estar tan en contacto con las estaciones y con el paso del tiempo, que por ejemplo, acá tienes la rama desnuda porque probablemente era invierno. Y entonces, sabes de que esto es un arte efímero, que el tiempo pasa, que no estamos aquí eternamente. Y entonces, eso también te ayuda a, digamos, a vivir plenamente. Ese momento, sí. El presente y sí. Pero no solamente ese momento, sino cada momento de tu vida. Por eso es que yo digo que es una filosofía de vida porque empiezas aprendiéndolo con el Ikebana, pero luego lo proyectas en todo lo que haces. Y entonces, acá tenemos el Shin, el Zoe y el Hikae, como te digo, con otros materiales. Y entonces, el arreglo, si eso lo vemos nuevamente el anterior, y a pesar que tiene la misma composición. Sí, pero las líneas se nota que... Esta, por ejemplo, es una variación... Es precioso este. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una variación ya del estilo básico, donde el Shin, en lugar de estar en el mismo lado del Zoe, pasa al lado contrario. Y entonces, estas dos ramas principales se miran. Shin, Zoe y en este caso el Hikae. Y todo lo demás son ramas complementarias. ¿Siempre tiene que haber como un elemento principal y otros que lo apoyan? Bueno, las tres ramas principales y luego son las ramas complementarias, digamos, que rellenan el arreglo. Y estos arreglos de estilo básico normalmente se colocaban en el Tokonoma, que es como una zona elevada en las casas de los japoneses, donde se colocaban las obras de arte más preciadas. Entonces, normalmente había un arreglo de Ikebana y, por ejemplo, una caligrafía. Sí, pero con un punto donde llevase la máxima atención de la sala, ¿no? Claro, y entonces a eso iba, perdona, que es un arreglo que se veía desde 120 grados, desde delante. No se iba por la parte trasera. Entonces, luego se empiezan a hacer también arreglos que sí son vistos desde todos los lados. Por ejemplo, si los vas a poner en el centro de una mesa, donde la gente puede ir alrededor, ¿no? Entonces, digamos que son variaciones que uno va aprendiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya pasamos a un arreglo de Nageire. Y entonces, acá también tenemos el Shin, el Zoe y el Hikae. Y estas ya son las ramas complementarias. Entonces, es el mismo esquema, pero en un arreglo, en un jarrón alto y con una sujeción, ya sea en forma de cruz o sujeción vertical. Hay distintos tipos de sujeciones que vamos aprendiendo para aplicar luego los arreglos de estilo básico y, en el futuro, los arreglos de estilo libre. Porque todo esto son, digamos, técnicas y de lo que se trata justamente es de que, mientras más domines las técnicas, más libre eres de poder improvisar, ¿no? O hacer un poco lo que tengas en la mente. Sí, de expresarte. Efectivamente. Esta, por ejemplo, es la variación que teníamos antes en el Moribana, pero en Nageire. Donde el Shin ha pasado también al lado contrario, a la parte trasera. Y tenemos el Zoe que mantiene su lugar y el Hikae, en el jarrón alto. Y entonces, aquí ya son arreglos de estilo libre. Vale. Una vez, digamos, que tenemos ya integrados estos conceptos de espacios vacíos, de proporciones con nuestro recipiente, que hemos aprendido en los arreglos de estilo básico, ya podemos pasar a hacer arreglos de estilo libre. Entonces, este es un arreglo que hice en el Día de la Mujer. Y, bueno, este es un magnolio japonés. ¡Mrecioso! Estoy enamorada de ese árbol. Y me encantó porque, bueno, la mujer y el ser humano, en realidad, somos cíclicos. Porque había gente que me decía, pero ¿por qué los pétalos caídos? Justamente por eso, ¿no? Justamente por eso, porque además la vida es efímera. Efectivamente. Y entonces, acá digamos que tienes un poco todos los estados. Efectivamente. Y, bueno, esta flor sale en la primavera y entonces es justo la estación en la que estamos entrando. Justo, ahora. Sí. Esto, por ejemplo, es un arreglo que hice para el Año Nuevo de los Árboles, que celebramos también al, digamos, finalizar el invierno y acercarnos a la primavera. Y entonces utilicé la uva, que es uno de los frutos que representan a esta fiesta. Y nuevamente, ¿no? El espacio vacío y, bueno, lo que ya cada uno quiera transmitir. Esto es un... Son pimientos, ¿no? Exacto. Justo, sí. Es muy interesante porque en la escuela Sogetsu, te cuento un poquito la historia, que creo que no he hablado de ella, pero el Likibana se remonta al siglo VI y comenzó con ofrendas al Buda, con lo cual desde siempre fue un arte muy espiritual. Hasta que llegó un sacerdote que insatisfecho con esta forma aleatoria de hacer los arreglos florales, dijo que había que tener normas establecidas, como de las tres ramas principales o de los ángulos, etc. Y así es como empiezan a surgir distintas escuelas. La más antigua es Ikenobo. Ohara es otra de las escuelas importantes y Sogetsu también. Y yo soy maestra de la escuela Sogetsu. En 1927, Sofu Tejigahara funda esta escuela y él dice que cualquiera, donde quiera que esté, con el material que tenga adelante, puede hacer un arreglo. Y eso es también en realidad lo que me atrapó y realmente me enganchó, porque es que desarrolla mucho la creatividad, además de desarrollar un ojo artístico, porque empiezas a ver belleza en todo lo que tocas y en todo lo que ves. Y entonces justamente aquí iba a ser unos pimientos rellenos. Todo tiene una historia detrás, lo bueno. Exacto. Y entonces corté las tapas de los pimientos y cuando las sujeté, no, dije que esto no se puede quedar sin eternizar aquí, ¿no? Eternizarlo en un arreglo de Ikebana, exacto. Entonces bajé rápidamente a mi taller y monté un arreglo. Felizmente tenía media horita antes de tener la comida lista. Y entonces, bueno, ya me quedé tan a gusto, ¿no? Porque realmente es que es una flor en sí. Sí, sí, totalmente. Además es que he tenido que hacer como un poco así, digo, no sé si es mi apreciación, pero me parecen pimientos, ¿no? Y entonces para mí también otra de las cosas, y por eso llamo a que el Ikebana es una filosofía de vida, es que me entusiasmo con todo lo que toco, lo que veo, digo, ¡ah! Para un arreglo. Claro, ya vas con esa mentalidad, ¿no? Exacto. Como pensando dónde lo puedes y cómo, sobre todo. Bueno, este es un arreglo con abanicos en un curso que hice sobre material poco convencional o no convencional. Y entonces, utilizando papel, hice estos abanicos y con las orquídeas como si fueran mariposas posándose. Es muy original. Muchas gracias. Y esta es una esparraguera plumosa pintada, que también se usa material seco, material pintado, o sea, ya... Y realmente cualquier tipo de material que a lo mejor no sea su principal vida, a lo mejor, como puede ser el papel, ¿no? O incluso los pimientos, que es como darle una segunda vida a ese... Exacto, justo, ese es el concepto. Una segunda y una tercera y una cuarta. Las que se necesiten. Porque justamente esto va de reciclaje y de aportar, ¿no? O sea, de no estar constantemente extrayendo y llenándonos de cantidad, sino de lo esencial y de reutilizar. Y así también aportamos al ciclo de la vida. De la vida, claro. Aquí, por ejemplo, utilizando planchas de corcho, que corté en formas triangulares y enganchando unas con otras. Y esa es una protea que dejé secar. Y que mantiene su color, además, ¿no? Sí. O sea, que también podemos utilizar plantas secas, que eso es lo interesante. Claro, claro, es que puedes utilizar lo que quieras. Por eso Sofu Teshigahara, él decía que cualquiera, donde quiera que esté. Y con el marqueterial que tenga, él decía que si él estaba en el desierto, haría un arreglo con arena. Y hoy en día, la actual Iemoto y cuarta de Shigahara, ella dice que para hacer un arreglo de Ikebana hay que poner el corazón en el arreglo. Con lo cual, yo creo que cuando uno ya conecta con el material, ¿no? Porque para mí, otra cosa que me ha enseñado es que todo el proceso, digamos, el camino en nuestra vida es a base con lo que conectas, ¿no? Efectivamente. Y con la gente, o con las cosas, o con las flores, o con lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy utilizando individuales. Sí, eso me parecía. Sí, son individuales redondos. Este dorado, este plateado, envueltos. Y estas son hojas de espidistra y esta es una flor seca que encontré. Estas son unas cestas que aprendí de una maestra belga y de otra maestra que está aquí en Madrid y que a su vez es alumna de esta maestra. Y con ratán y justamente es el mismo color que estas verónicas azules, ¿no? Y entonces, cuando uno encuentra, digamos, material y dices, es que es perfecto, ¿no? Para este recipiente o para combinarlo con esta flor. Claro, sí, porque aquí se ve el pequeño recipiente, pero está prácticamente oculto. Exacto. No se ve. Y entonces, esta es otra cesta. Yo hago también arreglos por encargo y entonces estoy haciendo ahora estas cestas combinando, digamos, colores con distintas flores, materiales secos. Pueden ser, sí, que duran mucho más que los que son con flor natural. Este es un arreglo que hice ahora que brotaron los almendros. Claro, es el momento. Exacto. Y entonces, bueno, es estas líneas, ¿no? Y entonces, cuando yo te digo que el Ikebana desarrolla un ojo artístico, es que uno va por la calle y es que, ¡ah! Se te quita el aliento cuando ves una curva preciosa y dices, no, es que esa la necesito para un arreglo. Claro. Bueno, esto tampoco es una invitación para todos nuestros espectadores para ir cortando ramas por la calle. No, pero muchas veces hay podas. Sí. Hay podas. Claro, y aprovechas. Claro, y entonces me detengo y digo, no, me lo llevo, ¿no? O piezas, el otro día mi marido llegó con una pieza espectacular que encontró en un contenedor que era de hierro oxidado con unas perforaciones espectacular. Y entonces, ya no solamente yo que lo practico, sí, y a mis hijas, sí, sí, estamos todos. Esto, por ejemplo, es un arreglo con latas de Coca-Cola, de Sprite, de Mahú, de distintas gaseosas, usando el alambre este que se llama gallinero y tejiendo, ¿no? Porque es una técnica que utilizamos mucho, la de tejer, ¿no? Tejerocas. Te metes por un lado, sacas por otro. Y hay ruscus dentro de la gallinera. Yo creo que ahí... Bueno, pues si te parece, ¿nos explicas qué vamos a hacer hoy? Sí, entonces, bueno, ahora que ya os enseñé un poco los materiales que se necesitan para comenzar con el currículum y los estilos básicos, vamos a pasar a la práctica. Vale. Y entonces, Lucía me había comentado de intentar conseguir material que tuviéramos ya en casa, ¿no? Que no tuviéramos, digamos, que estar comprando algo específico para la demostración. Entonces, bueno, estas son botellas de agua, que me encanta el color. Sí. Y entonces, lo que hice fue cortarle con una sierra el cuello de la botella y con un taladro le hice... Pequeñas perforaciones. Perforaciones, sí. Y entonces, vamos a comenzar con un arreglo simplificado. Como ya te dije antes, uno comienza con los arreglos de estilo básico, pero digamos esos arreglos son bastante guiados, ¿no? Como te decía, medidas del recipiente, ángulos, posiciones exactas. Porque es como cuando alguien comienza a... O matemáticas. Matemáticas y también a leer, a escribir. Cuando comienzas con las letras y empiezas, copias la letra A, la letra B, la letra C, luego empiezas a combinar letras, M, A, y luego ya puedes escribir mamá, y luego ya puedes escribir una oración, y después un párrafo, y después si quieres hasta una novela. Pero que hay que empezar por el comienzo, por el principio. Pero yo lo que quería aquí para que no fuera, digamos, una experiencia tan guiada, sino que se pudiera sentir más como es algo que sale del corazón y esa conexión con lo que haces y ese momento especial. Porque para mí una parte importante de las clases de Ikebana no es solamente cuando estás en clase y haces tu arreglo, sino cuando lo tienes que desmontar y llegas a tu casa y tienes que volverlo a hacer, que no te va a salir idéntico. Claro. Pero justamente ese momento a solas, en silencio y totalmente entregada a tu obra, es muy especial. Entonces, yo quería que experimentaras un poco tú eso. Claro. Y entonces pensé para el primer arreglo, hacer un arreglo simplificado, donde el espacio vacío es el protagonista. Y para eso vamos a utilizar una ramita de Stilgrass. Vale. Y puedes utilizar alguna Verónica de estas. Y lo que vamos a hacer aquí es atravesar, me voy a poner las gafas porque si no... O sea, yo empiezo ya a coser, ¿no? Como dijimos antes, justamente. Exacto. 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y puedo entrelazar también, ¿no? Sí, tú puedes jugar y pasártelo bien y disfrutarlo. Y se me partió. No pasa nada. Y entonces esa es otra cosa que me encanta del Ikebana. Y que forma parte también de esa filosofía de la que te hablo. Sí. Que muchas veces nos pasan estas cosas. Y en la vida también. Claro. O sea, muchas veces las cosas no salen como queremos que salgan. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Fluir, simplemente. Y por algo te pasó esto. Entonces, mira, es muy interesante. Porque hay justamente un arreglo que va de líneas rectas y curvas. Vale. Y entonces acá tienes ya una línea recta. Y curvatura. Y tus líneas curvas. Y así también está, te puede quedar espectacular. Sí. Entonces, sácale partido a la nueva situación. Vale. Y otra cosa que quería explicarte es que siempre cortamos las flores en agua. Vale. Entonces. Y además el sonido del agua también es. Sí. Muy soothing. Muy calmante, ¿no? Y por ejemplo, si lo podría dejar así, algo hacia afuera. Sí, perfectamente. Perfectamente. Y ahora lo que vas a hacer es colocar tu flor, la que elijas. Y por qué el cortar, que me parece una curiosidad, las plantas dentro del agua. Sí, gracias por preguntarlo. Cuando cortamos la flor fuera del agua, el aire sella el corte. Entonces, el agua ya no fluye de la misma manera. En cambio, si tú cortas dentro del agua, estás manteniendo esos ductos abiertos y la flor te dura muchísimo más. Ah, pues eso está también muy bien para cuando incluso compras un ramo de flores, ¿no? Que muchas veces cogemos el tallo y directamente cortamos. Exacto. O sea, ya no solamente en Ikebana, sino para cualquiera que compre flores, os recomiendo cortarlas siempre dentro del agua. Y entonces, aquí lo que estamos intentando es que las líneas de lo que vayamos a poner en el recipiente queden en la parte superior del recipiente. Vale. Para que esta masa de color azul del recipiente quede totalmente limpia y no nos distraiga con líneas. Gracias. 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 Y claro, es buscar también la perspectiva de donde se va a ver el arreglo, ¿no? Exactamente. Gracias. 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 Y entonces, a ver, yo, por ejemplo, aquí... Siempre hay un factor también que hay que pensar, que es en la profundidad. Por ejemplo, esta ramita tuya que viene hacia atrás le da esa profundidad a tu arreglo y no deja que tu arreglo se vea totalmente plan. Igual aquí, ¿no? Tengo esta que viene hacia atrás y la flor, digamos, en el círculo este, que por ejemplo aquí está como bastante en el medio del círculo. Entonces, para evitar eso, voy a moverlo un poquito y para que quede asimétrico, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando antes. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es, si esta es la parte del frente o cuál es tu parte del frente? Yo lo veo así, justamente como que es del frente. Ok, entonces la profundidad en este caso te la va a dar esto de aquí y esto que va hacia atrás, ¿no? Y entonces yo aquí, sí, lo que haría es... Hacia acá, ¿no? Sí, más hacia aquí y cuando quieres hacer eso, lo que se hace es cortar en ángulo, en el ángulo para que tu flor mire hacia arriba, cortamos en ángulo... Abierto. Sí, de tal forma que se sujete en esa posición que tú quieres. Qué interesante, ya sabemos trucos para decorar nuestra casa. Y entonces, bueno, si el frente es para... Sí, lo vamos a poner hacia la cámara para que todos lo vean. Sí, así, el mío es. Eso es. Muy bien, genial. ¿Y hay alguna regla en cuanto al número de elementos o eso está dentro de cada uno, de que sea como más cargado o menos cargado? Sí, eso ya es lo que... Lo que sientas en ese momento, ¿no? En ese momento y uno, como te digo, el ojo se va entrenando y entonces tú poco a poco vas diciendo, no, es que esto sobra, esto sobra, esto sobra y te vas quedando con lo esencial. Y que cada uno al final tendrá su estilo, ¿no? Y le gustará más cargado, más minimalista. Bueno, pues muy interesante el primer ejercicio. Bueno, me alegro. Pasamos entonces al siguiente. Vamos. Ok, entonces para este segundo arreglo vamos a utilizar el mismo recipiente, pero vamos a hacer un arreglo con material no convencional. Entonces para eso, bueno, ya tenemos nuestra botella de agua y vamos a utilizar estos alambres con color. Entonces en tu caso vas a combinar tulipanes y te sugiero, o sea, que primero entrelaces por los huecos y hagas las formas que te salgan del alma y luego introduzcas tus tulipanes y estos alambres que vas a ver entrecruzados te van a servir de sujeción para mantenerlos arriba y que se mantenga toda esta masa limpia y libre. Y entonces, en tu caso, digamos, el color de tu alambre está alineado con el color de tus tulipanes. Yo voy a utilizar unos tulipanes rizados naranjas que están en contraste con el azul. Y tengo aquí también estos tallos de tulipanes que ya están sin los pétalos que también son realmente hermosos. Claro, se puede utilizar también perfectamente. Es que todo, todo en realidad se puede utilizar. Y ese es el concepto de wabi-sabi, que es la belleza de lo impermanente e imperfecto. Y entonces encontrarle belleza también a esto. Entonces, comenzamos, si te parece. ¿Cortamos antes o después el alambre? Yo creo que mejor es que lo vayas entrelazando y luego cuando vas viendo dónde lo quieres, ahí cortas con esta herramienta que te he dejado, este alicatito, porque si cortas con las tijeras de Ikebana se estropean. Se estropean. Sí. 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 Gracias. 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 Bueno, yo creo que el mío ya siento que... Ah, vale. A ver. Qué bonito. Me encanta. Está precioso. Aquí, por ejemplo... Está preciosa tus curvas rosadas. Y yo lo que haría es la hoja del tulipán. Abrirla. Es una hoja muy amigable y con mucho movimiento. Y entonces, así, puedes ir, digamos, con tus manos, dándoles, si quieres hazlo tú, forma. Y entonces, ahí creas bastante... Con los tulipanes también se puede intentar abrir los pétalos para que te quede. Y si quieres, una de ellas, una de ellas puedes intentar... Acá este tulipán ya no da mucho de sí. Entonces, vamos a dejarlos nomás cerraditos. Y aquí, le voy a quitar los pétalos. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Vale. Entonces, bueno, me ha encantado. Qué bueno. Y la diferencia, ¿no? Sí, quedan totalmente diferentes. Y entonces, utilizando aquí y aquí también puedo hacer un poco lo que te comentaba de las hojitas para crear ese movimiento. Entonces, este es el frente del arreglo. Yo estoy en la parte trasera del mío. Sí, yo también. Bueno, pues, sí, además, como hemos estado tan en silencio, es totalmente cierto, ¿no? Cómo conectas con lo que estás haciendo en este momento y dejas fluir. Porque realmente, yo, por ejemplo, en mi caso no estaba pensando en nada. Era como, bueno, voy a meter esto por aquí. Y ahora, por ejemplo, sí que es cierto que a lo mejor el alambre, al ver una vez las flores colocadas, lo he remodelado un poco, ¿no? Como te he visto a ti hacer. Pero me gusta, por ejemplo, mucho tu idea de que así que parezcan como alambres un poco más enrevesados. Exacto, líneas etéreas, ¿no? Exacto. Están preciosas sus curvas. Y aquí simplemente tal vez lo que haría sería bajar un pelín más este tulipán para que no estén tan a la misma altura, ¿no? Pero por lo demás está precioso. Vale, pues este es el frente. Cuando hacemos demostraciones como maestras, las solemos hacer desde atrás hacia adelante. Claro, para que... Incluso lo podría meter un poquito más, ¿no? Sí, o sacar esta un poquito más. Claro, entonces ahí sí que hay una diferencia bastante más marcada, ¿no? Entre las dos flores. Bueno, Leslie, pues muchísimas gracias por adentrarnos en el mundo del Ikebana. Gracias a ti. Ha sido todo un placer poder hacer esta pequeña experiencia. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede contactar contigo? Y bueno, aparte de los encargos que has dicho, ¿también haces cursos? Sí, efectivamente. Doy cursos semanales de Ikebana, de la Escuela Sogetsu, siguiendo el currículum. Y también, como dices, hago arreglos por encargo. También hago los arreglos florales en el Hotel Totem. Y bueno, por mi página web, www.leslieweinstein.com. Y ahí también encuentro todos mis datos de contacto. Gracias a la Tecnocreativa. Aquí tenemos justamente la web. Y estamos, ¡guau! Este es impresionante. Muchas gracias. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esos hospidistras tienen alambre. Sí. Y entonces, por eso es que se pueden hacer esas curvas, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Y además adaptar lo que decía, los arreglos también al momento, de si es primavera, verano, la estación del año en la que nos encontremos. Así es. Muy interesante. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Leslie, por venir a la Tecnocreativa, por hacernos esta demostración. Y sabes que eres invitada siempre que quieras. Muchas gracias. Un placer y gracias a la Tecnocreativa. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.